Hola que tal amigos de seres maravillosos en esta ocasión les traigo después de algunas semanas de inactividad en cuanto al canal les traigo una historia muy ad hoc a las temporadas con un animal de los cuales es muy representativo de la época por supuesto estamos hablando de un reno pero no es cualquier reno es un reno blanco el cual pues puede ser un reno blanco. Puede fundirse con la nieve se puede camuflajear muy fácilmente y esta es su historia vamos a presentársela. Un fotógrafo en Noruega capturó estas imágenes asombrosas de un reno muy raro blanco que casi desaparece en el fondo nevado justo a tiempo para navidad según el fotógrafo Mads Norwin de Oslo el adorable pequeño reno no era tímido y estaba feliz de posar para algunas fotos. El reno emergió de los bosques cercanos con su madre y posó felizmente para las fotografías en la nieve. Los renos blancos que no son albinos tienen una rara mutación genética que les quita el pigmento de su pelaje lo que significa que sus ojos aún tienen una pigmentación más oscura al igual que sus astas o sus cuernos para que pues sepas de lo que estemos hablando si es que no conoces el significado de astas en fin. Los indígenas sami que viven en un área se extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia creen que un reno blanco es un signo de suerte. Este reno tiene apenas unos cuantos meses de edad ya que ellos nacen en mayo de cada año. Mads estaba de excursión con unos amigos cuando vio al pequeño. Él menciona, estaba caminando por las montañas en busca de paisajes bonitos para mi fotografía de viaje cuando de repente vi a esta pequeña criatura maravillosa. Se acercó mucho a mí y nos miramos directamente a los ojos. Estaba bastante relajado cuando vio que yo era tranquilo y amistoso. Era casi como si posara para la cámara. Era muy curioso y divertido como un pequeño explorador. Mads cuenta que después de unos minutos la madre del reno bebé salió de los árboles justo detrás. Entonces aquel pequeñito caminó por unos minutos y volvió corriendo con su mamá. Él también menciona, fue un momento muy mágico y de cuento de hadas. Tal vez algún día nos encontremos de nuevo. Un par de años atrás un fotógrafo llamado Sip Poiho capturó también una impresionante serie de imágenes de un reno blanco adulto allá en Suecia. En las fotos se podía ver al reno completamente blanco a un lado del bosque a punto de cruzar una carretera. Sip dijo, ¿Qué les parece estas imágenes? Que si bien no son demasiadas para que ustedes puedan disfrutar en pantalla, pero que sí es agradable ver esos animalitos que son bastante extraños en su momento, poco habituales, pero que eso no quita que tengan una gran belleza. Muchísimas gracias por ver el video, que tengas una excelente navidad, un feliz año nuevo y que todos tus propósitos los puedas llevar a cabo. Muchísimas gracias por estar en este canal. Hasta la próxima. Gracias.